Y sí, se trataba de El Nini, quien según la Fiscalía del Registro, según la ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad, fue capturado en esta casa, en esta casa blanca que vemos en pantalla, una casa ubicada en la calle Villa Choice del fraccionamiento Colinas de la Ribera, la cual se encuentra a un kilómetro y medio del fraccionamiento Tres Ríos, donde en 2019 se llevó a cabo la fallida detención de Ovidio Guzmán, lo que recordamos como el Jueves Negro o el Culiacanazo. En esta propiedad, elementos de la Guardia Nacional capturaron a este sujeto, que se presume es El Nini, cuando trataba de escapar por la azotea de la vivienda. ¡Suscríbete al canal!